Desde UPCN nosotros analizamos la propuesta salarial que nos envió el Gobierno Provincial, precisamente el contador Cardoso, en relación al 10% remunerativo bonificable y a la recuperación de los 22.000, un 45.000 que se lleva a 67% de remunerativo no bonificable. Nosotros desde la entidad de UPCN, conjuntamente con Comisión Directiva, estamos analizando y vamos a elevar en estos días, la semana que viene, una contrapropuesta a esta oferta que hace el Gobierno. Creemos desde ya que es insuficiente porque la canasta básica está muy por encima de lo que gana hoy un empleado público y seguramente la vamos a llevar a un 30% con el pago del mes de julio, que sería para agosto, y estamos pidiendo 100.000 pesos el que se lleve el monto eso que perdimos, tenemos achatamiento salarial y perdimos la pérdida del poder adquisitivo del empleado público, es muy, muy, muy amplia a lo que es la canasta básica hoy, por hoy. ¿Qué opinión tienen respecto de este bono también, que se anunció de 70.000 pesos aproximadamente para la Administración Pública? Es 50.000 pesos, lo que pasa es que no tuvimos paritarias el mes pasado y bueno, consideramos insuficiente los 50.000 pesos que ofrecen para salvaguardar ese no llamado a la ley de paritaria, que nosotros también hicimos la nota del Gobierno solicitando que mes a mes se llame a paritaria. Nos hablan mucho del tema de la inflación, pero recordamos que tenemos un 235% de pérdida del poder adquisitivo desde hace un tiempo ya con este Gobierno y bueno, la mecánica que está utilizando este Gobierno no alcanza para el bolsillo del trabajador el escadafón general. Nosotros hicimos la presentación de que cómo es posible que un empleado categoría 7, 14, con 25 años de servicio, esté ganando lo mismo que gana un empleado que hoy entra con un contrato y tiene ni dos ni tres años. Hay una pérdida importante del poder adquisitivo, un achatamiento de la pirámide salarial y lo que nosotros estamos pidiendo, es por eso que pedimos, seguramente va a llegar la contrapropuesta de un 30% y estamos pidiendo 100.000 pesos que es lo no remunerativo o no bonificable que tiene que impactar con el mes de agosto. ¿Cuándo estarían realizando ustedes la presentación de esta contrapropuesta? El lunes nos reuniremos seguramente con comisión directiva y elevaremos la contrapropuesta en los días posteriores al gobierno provincial. Recordemos que quedamos en un cuarto intermedio y ya seguramente ellos nos convocarán nuevamente para informarnos a ver qué dicen con respecto a lo que nosotros elevamos desde acá, desde UPCN.